Lindo tocar la masa en un ratito, en dos minutos, en tres patadas, ya tenemos la masa lista. Esta la hacemos descansar un ratito, armamos unos bollitos y los metemos a cocinar. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Para arriba! Hoy se me ocurrió hacer unas tortitas raras, es la masa de las tortas fritas, pero las hago en la olla S, tipo horno o si no al horno. ¿Y qué puse? Puse acá harina común y harina leudante mezclada mitad y mitad, pueden ser 150 gramos de cada una. Y después agregue un vaso, acá en el centro, un vaso de agua, un vaso de agua con sal, agua con sal y tres o cuatro cucharaditas de aceite. Y nada más. Entonces ahora incorporo todos estos ingredientes, si hace falta le agrego un poquito más de agua. Eso lo vamos viendo porque hay veces que yo no calculo exactamente la cantidad de harina. Pero bueno, ahí estamos. ¡Pum, pum, pum! ¿Ves? A esta le hace falta más agua. Más agüita. Ahí está, agrego un poquito más de agua. Agua con un poquito de sal, nada más. Eso es todo lo que tiene. Y seguimos incorporando. Incorporamos. Puede ser con una espátula, puede ser con la mano. Bueno, lo mejor es la mano. Ya cuando llega a este punto, que uno se da cuenta que ya se está armando la masa, empezamos a usar la manito. La manito lavada, siempre lavarse con agua y jabón, muchas veces. Entonces, usamos la mano ahora. Ya vamos muñendo todos los ingredientes así. Sería amasado. Y sigue estando blando, porque como le agregue un poquito de agua, se me pasó. Entonces, un vaso de agua en 300 gramos de harina. Que yo mezclo harina leudante con harina común para estas, para estas tortitas, tortitas pequeñitas. Hoy fue un día distinto. Y la verdad que hago esto, porque no tengo ganas de ir a la panadería. Me queda una cuadra. Pero ya salir, cambiarse. Por ahí la fiaca. Lo mismo estamos, pum, 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 para arriba. Pero aquí estamos. Amasando. Hoy me pescaron con las manos en la masa. Mirá cómo estoy. Mirá, mirá. Es hermoso tocar la masa. Muy lindo tocar la masa. En un ratito, en dos minutos, en tres patadas, ya tenemos la masa lista. Esta la hacemos descansar un ratito. Armamos unos bollitos y los metemos a cocinar. Pum, 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 para arriba. De vuelta, vamos cortando bollitos chiquitos, así. Los envolvemos bien. Yo lo hago así, puede hacer de otra forma, puede estirarse con un palote, también. Está muy blanda la masa todavía. Lo que pasa es que hay que alternear la agua antes. Y le hago esta forma. Esto le hago así para que no se vaya a levantar y no quede como una, como una popusa, pupusa, o papusa. Pupusa, pupusa, papusa, pupusa, pupusa. Nunca me sale, nunca me sale la famosa pupusa. Acá seguimos armando los bollitos como a ustedes les guste más. Así, incluso a esta masa se le puede agregar algún condimento, si les gusta, adentro, con sabor a pizza, con sabor a orégano, con algún ajo también. A veces le pongo una cebollita picada, bien, bien chiquita, para que tenga otro gusto. Pero como lo voy a usar para tomar mate, la prefiero hacer así nada más. Cortamos, pasamos por un poquito de harina, si está muy blanda. En este caso está muy blanda. Pero generalmente no sale blanda. Con esas medidas que les di no sale blanda. Lo que pasa es que yo hice sin pesar, sin pesar la harina, sin pesar nada. Ahí estamos. Pum, 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 para arriba. Estas son tortitas inventadas por Marcelito, al estilo Marcelito. Y pum, 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 para arriba. Todo rápido, hacemos rápido, unas 6 o 7. Y las ponemos ya en la... En la... Olla S, no uso yo, uso la olla S, que es como una olla horno. Y se hace rapidísimo. Lo pongo primero en fuego bien fuerte. Y después le disminuyo la temperatura. A fuego corona se llama. Y ahí ya le agrego las masitas estas. Pum, 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 para arriba. Ya están en la olla, las acabo de poner. Todas ahí, separaditas. Porque después se agranda, se duplica, se triplica a veces el tamaño. Así que ahí está. Pum, 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 para arriba. Bueno, mientras se preparan las tortitas, se van cocinando. Ya se siente el aroma calentito. Es como pan casero, recién hecho. Yo ya preparé mi mate. Le puse más de la mitad, más de la mitad de hierba. Y yo lo hago con azúcar. Con azúcar en esta vez. Es un azúcar light, pero es azúcar. Y después le agrego mi bombilla. Esta es la bombilla, para las que no conocen. Mi bombilla tiene un forrito. Le pongo yo, es como un forrito, un filtro. Para que no pase este polvito. El polvito que deja la hierba. Porque eso puede hacer mal a la salud. Y bueno, le pongo ya mi bombilla. Y después simplemente le agrego el agua. Yo ya había dado un tutorial. Si lo pueden ver, ahí está la etiqueta. Para que pasen al tutorial del mate. Cómo se prepara el mate. Acá en Córdoba lo tomamos muy caliente. Mate caliente. Pero la temperatura es a punto de ebullición. O sea, antes de que hierva. De que empiecen a burbujear el agua. Ya tenemos que sacarlo. Le voy agregando. Dejo que se consue... Que vaya absorbiendo el agua, la hierba. Y lo voy agregando de a poquito. Más agua, más agua, más agua. En la famosa pava. Yo después lo pongo en un termo. En un termo para mantener la temperatura. Y ahí está. Ahí supuestamente hay que esperar dos minutos en el primer mate. Para que se hinche toda la hierba. Y para que uno no absorba a través de la bombilla. No absorba el polvillo ese que hace mal. Entonces ahí lo dejamos en reposo. El matecito de Marcelito. Pum, pum, pum. Para arriba. La hierba tiene mucha vitamina A. Y está comprobado que es muy buena para la salud. Y pasa que como todo. Preparan hierba. Y a veces le ponen otras cosas. O no cumplen las condiciones de higiene. Y viene con mucho polvo. Depende del lugar. Acá en la Argentina la hierba es un poquito más amarga que en Uruguay, por ejemplo. Y que en Brasil. Entonces por ahí conviene traer hierba de otros lados. Historias del mate. Historias mientras se hacen mis pequeñas tortitas. Pum, 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 pum. Para arriba. Están las tortitas. Las acabo de sacar. Están súper calientes. A mí me gustan así. Bien blanquitas. No muy doradas. Porque después se ponen duras. Miren qué blandito que es. Miren lo que es esto. Una delicia. Y el aroma, el sabor riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Me quema, me quema, me quema tú. Y ya con el mate y la tortita nos vamos pum, pum, pum para arriba. No. Miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!